¿Cuáles son los cambios de la mañana? Va a ser lento porque salir de cuatro días de no suministro implica necesariamente un proceso logístico complejo. Lo que más nos preocupa es que la gente pueda empezar a cansarse de estas situaciones y pasarse a otros energéticos y que haga que todo este negocio disminuya su capacidad de suministro a la población con un producto tan noble como es el Supergas y tan utilizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!